Kit para videoconferencias Meetup. Conexión con las plataformas de comunicación. Para conectar el kit con una plataforma de comunicación, debemos seguir los siguientes pasos. Conectar el cable USB de la cámara a la computadora. Seleccionar la aplicación deseada. Al iniciar la llamada, la plataforma seleccionará por defecto al kit para videoconferencias Meetup, como cámara, dispositivo de audio y micrófono. En caso de no ser así, desplegar el menú de configuración y seleccionarlo. ¿Dónde se encuentra el menú de configuración? Zoom. En la plataforma Zoom, el menú de configuración se encuentra abajo a la izquierda. Para seleccionar el dispositivo de video, debemos cliquear en la flecha junto al ícono de la cámara y para seleccionar el dispositivo de audio y micrófono, debemos cliquear en la flecha junto al ícono del micrófono. Microsoft Teams. En Microsoft Teams podemos acceder al menú de configuración antes de unirnos a una reunión. Cliqueando sobre el ícono de la ruedita, abajo a la derecha, se desplegará un menú que nos permitirá seleccionar cámara, micrófono y altavoz. En caso de querer hacer una modificación durante la llamada, podemos acceder al menú de configuración haciendo clic sobre el símbolo de los tres puntos, arriba a la derecha, y seleccionando la opción configuración dispositivo. Google Meet. En Google Meet, el menú de configuración se encuentra abajo a la derecha. Primero debemos seleccionar el ícono de los tres puntos y después seleccionaremos la palabra configuración. En la sección de audio, podemos seleccionar micrófono y dispositivo de audio y en la sección de video, nuestra cámara.